Bienvenido a un nuevo episodio de Think Social con Luis Patiño y ahora estoy con el gerente de operaciones de Vulcan y Kraken.bo. Bienvenido, José. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto estar de nuevo acá. Gracias a ti, José, por tu tiempo. Dice que eres un emprendedor, estás ocupado, pero te has dado estos 15 minutos para ayudar a los emprendedores a comprender cómo funciona el comercio electrónico y cuáles son las mejores prácticas en Bolivia, ¿no? Así que empecemos, José. Yo ya he practicado el comercio electrónico y de una forma fácil, que es de que lo digo, se imagina que tú publicites en estas redes sociales que están todo el día funcionando. Es como tener un vendedor 24 horas y mientras tú duermes la gente visita tu sitio web y hace una compra, ¿no? Con su tarjeta. Mientras tú estás durmiendo, recibes ventas y sin tener que ir a tocar puertas o hacer demostraciones, ¿no? Y yo mismo lo he hecho desde Hotmart o otras plataformas. Entonces, esa es la forma que ha funcionado el comercio electrónico, ¿no, José? ¿Tú cómo, qué dirías que es el comercio electrónico, José, ahora en 2023? Sí, bueno, comercio electrónico 2023 a nivel global es algo muy esencial. A nivel Bolivia todavía estamos en un proceso de transición, pero sí es, sí, después de la pandemia ya ha habido una migración bien fuerte, particularmente del público joven que ya no necesita ver el producto, toma decisiones en base a opiniones de, puede ser de influencers conocidos o opiniones generales que encuentras en internet sobre el producto. Y ya, ya, este público ya no tiene ese miedo de, de, de usar pagos electrónicos para adquirir su producto, ¿no? Entonces, hay, hay ese, estamos en ese proceso de, de, de migración que lo está haciendo, o sea, el, el público que está cómodo está saliendo y las empresas están siendo obligadas a adaptarse a atender porque, por presión del mercado, ¿no? Entonces, eso, eso es bien interesante, empezado con, o sea, actualmente como, como, como empresa necesitas generar interés, necesitas, necesitas estar en redes sociales, necesitas montar esa operación y darle mucha dedicación, ya sea de forma independiente como empresa, si tienes la, la, la fuerza para hacer eso, o con una, con una agencia de marketing que, que, que te pueda ayudar y llevarte la mano en, en, en todo este mundo que es, que es bien, bien específico, ¿no? Y, bueno, eso por ahí, ¿no? Ahora el tema de la compra, todavía hay diferentes formas de comprar, pero poco a poco la compra electrónica está agregando mucho más, abarcando mucho más espacio, el QR, en Bolivia el QR, ya está, compita mucho con la tarjeta de, de débito, ¿no? Y es una forma bien fácil para pagar electrónicamente y segura y a todos, ya hay una facilidad para que todos, o sea, no pase QR, se pasa a tiendas, en cualquier lugar es QR. Entonces, electrónicamente igual, eh, igual está disponible para, 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 a nivel nacional, por lo menos. Claro. Así es, José, eh, más, bueno, los, los ancianos ya, las personas mayores, perdón, eh, ya, eh, están envejeciendo, ya no, el mercado son los niños, ¿no? Los nuevos, eh, los que, las, las personas que están comprando, eh, e incluso usan las tarjetas de sus padres, he visto, para comprar atuendos de Free Fire, o, o una armadura de Call of Duty, no sé, que estas personas son las que, están haciendo compras, ¿no? Sí, y es chistoso que ahora los, los padres piden ayuda, ¿no? O sea, porque antes era, ay no, papá, yo quiero, yo quiero esto, quiero que, ahora es al hijo, el hijo quiere comprar esto, me ayuda. Entonces, sí, sí. Incluso para usar Google Meet, ¿no? Iba, hijito, ayúdame a usar Google Meet, tengo reuniones. Y, José, eh, para una empresa pequeña, ¿cómo, qué, cómo dirías que estas pueden incursionar en el comercio electrónico si es que no lo han hecho antes? Perfecto, sí, bueno, primero la estrategia de, de, tu estrategia digital, tienes que llamar una estrategia digital, sí o sí, y eso es el componente de, de, de dónde te vas a publicitar, qué vas a mostrar y a quiénes, ¿no? Es, es, es importante que conozcas tu audiencia, tu producto, son cosas naturales que, que tienes que canalizar en las redes sociales y ya lo puedes hacer solo o con una ayuda de, eh, una empresa de marketing, ¿no? Después, el proceso de venta es el segundo componente, o sea, ¿qué es el proceso de venta? Es, eh, ok, el, el consumidor, tu cliente potencial ya tiene un interés del producto, necesitas ahí acomodar, eh, el camino para que te hagan la compra. Así no se queda en interés, ¿no? Entonces, es importante hacer esa conversión y necesitas herramientas, ¿no? Eh, o sea, una estrategia con herramientas adecuadas para cumplir eso, ¿no? Hay cosas, si son servicios, se puede vender por, por, por cobros electrónicos, facilísimo, sin ningún problema. Si son cosas de producto, entonces, si hay eso, hay un poquito más de complejidad, pero necesitas hacer un proceso de estrategia, eh, y poner, conectar las herramientas necesarias. Para que puedas cumplir todo el ciclo. Hay una, hay, hay tal vez una, porque es nuevo, muchas empresas tienen este concepto de que yo pongo mi producto en, en Facebook y ya voy a poder vender, pero no es así, porque, eh, hay, hay toda, hay todo un trabajo ahí atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, la estrategia digital y la tienda, ¿no? Lo más importante, ¿no? José, que funcione, que reciba el pago y, y que esté analizando las personas que entran y salen de la tienda, ¿no? Para poder hacer, eh, el rastreo y no perder el dinero, porque tú sabes, el comercio electrónico requiere mucha inversión en publicidad para, para que funcione. Sí, 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 correcto, correcto. La, la idea es que el interés tenga una línea directa hasta la compra, ¿no? Y la única forma de hacer esa línea directa es que tengas una tienda que, eh, cap, o sea, que despeje las preguntas que tiene tu cliente y que te ayude a cerrar el ciclo, o sea, pagar en este caso. Así es. Y, y José, yo he intentado varias plataformas, eh, de comercio electrónico en Bolivia, y una de las que me ha funcionado es Kraken, Kraken Store. ¿Tú qué, qué plataformas de comercio electrónico en Bolivia sugieres para las pequeñas empresas? Bueno, nosotros, o sea, eh, nosotros hemos desarrollado Kraken Store con, con, con la visión para el emprendedor específicamente. ¿Por qué? Porque el costo, o sea, hay, hay, en, en la venta electrónica hay el componente del producto, hay el componente del, del buscador, ¿no? O sea, Google, hay el componente del pago y de la factura, ¿no? Entonces, si, si, eh, eh, lo que hemos hecho con Kraken Store, hemos simplificado todos estos procesos en una solución bien fácil. Entonces, ¿qué es, qué es lo que, lo que haces? Subes tu producto, le pones las, las fotos que quieras, eh, le pones el detalle, eh, eh, y lo publicas con un precio en la tienda. Ya, ya, el, 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 no necesitas servidores, no necesitas instalar nada, no necesitas conocimiento técnico, no necesitas absolutamente nada que conocer tu producto y llenar los datos. Entonces, no, eh, y, y esa ha sido la base, ¿no? Queremos que sea bien fácil para, eh, empresas de cualquier tamaño empezar a tener una presencia digital que les cierre ese proceso de ventas. Entonces, con Kraken Store puedes, puedes, eh, puedes, eh, pagar, eh, o sea, puedes cobrar por contigo money, por, por QR, por tarjetas, eh, de crédito, débito, sin tener que ir a cada institución y hacer todo un trámite, ¿no? Igual, si, si quieres facturar, lo hacemos igual de forma inmediata, lo que necesitas, está abierto, eh, y está bien simplificado para que puedas cerrar ese proceso de ventas. Excelente. Entonces, una opción, Kraken Store, eh, yo lo he usado, sí, José, y, eh, me ha resultado. Incluso genera confianza al momento de, de que el cliente, eh, tome la decisión de que sí va a comprar tu producto, porque, eh, es una plataforma confiable y cuenta con, con las herramientas de persuasión que una, de, una tienda debe tener, ¿no? Eh, tienes banners de otras empresas, pedidos realizados, eh, comentarios, puedes agregar tamaños, y el pago es verificado, ¿no? Es decir, que el cliente, si es que no recibe, se le va a devolver el dinero, o, eh, sí, o sí se le va a entregar el producto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, sí, sí, como, como, eh, experto, como experto en publicidad, diría que sí cuenta con las herramientas de persuasión que una tienda debe tener para realizar una venta en línea, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho enfoque ahí, y, bueno, también trabajamos un poquito con, eh, trabajamos bastante con, con la empresa para que pueda hacer esta, esta migración. Nosotros no, no, obviamente no, no manejamos el tema de marketing digital, eh, pero sí, eh, en, en cuestión al proceso de la venta, ¿cómo, cómo van a ser? Si ya tienen entregas, no tienen entregas, ¿cómo comunicar al cliente? Si tienen, no, eh, es, eh, la interacción después de la venta, o durante la venta, todo ese proceso lo tenemos igual sistematizado en la solución, para que puedan, puedan, puedan adaptarse, puedan la empresa ir adaptándose, eh, eh, a vender al cliente, a su consumidor final. Increíble. Y, José, ¿cuáles son algunas de las herramientas y tecnologías más importantes que las pequeñas empresas deben conocer para el comercio electrónico? Para, para el comercio electrónico, lo que necesitas, eh, ¿qué necesitas? Necesitas, obviamente, una, un dominio, marketing digital, o tener a una, una agencia que te pueda, eh, guiar, ¿no? Necesitas conocer tu producto, necesitas, eh, conocer, eh, los conceptos de, de qué es, es, eh, lo que es marketing por redes sociales y también los buscadores, ¿no? Porque es importante que, que, que cuando alguien busca un producto específico pueda entrar a Google y tú seas un resultado ahí en Google, ¿no? Entonces, necesitas conocer qué, qué son los, eh, qué es un buscador, cómo funciona a un nivel muy básico, ¿no? Algún buscador de Google y qué es lo que tienes que hacer para que, eh, tu producto sea y vaya compitiendo en ser el, el resultado de la página uno. Si no es el primero de la página uno de los buscadores, ¿no? Eso, eso, eso es importante, eh, y bueno, eh, las herramientas de redes sociales son, son, eh, son importantísimas también, ¿no? O sea, los, eh, Facebook, eh, Instagram, TikTok, eh, tener un conocimiento básico, eh, para publicitar ahí, eh, y, eh, y, eh, y bueno, la herramienta, la herramienta de la venta también es crítica, la herramienta de, que, que te permita hacer la venta en línea. Sí, eso es lo más crítico, ¿no, José? La herramienta de la venta. Sí. Porque hay, hay, eh, desde, eh, desde 5 mil dólares, uno con 500 productos hasta, no sé, lo mínimo que he visto es desde 500 dólares que hay tiendas, ¿no? Entonces, eh, sí, una tienda sería lo, lo que se requiere para vender y como tú dices, la estrategia de marketing digital, ¿no? José, eh, eh, elaborar piezas gráficas y también, eh, conocer el flujo de venta, yo diría, José, también, que es, eh, muy importante, porque no es lo mismo hablar con un cliente por WhatsApp, eso no es comercio electrónico, ¿no? Sí. Eh, coordinar, enviarle el GPS y ir a recoger al correo o allá en, en La Paz, no sé dónde se ven, José, pero eso no es comercio electrónico, porque ya hay una persona de por medio, ¿no? Claro. Si quieren ver tiendas, ejemplos, pueden ir a Kraken Store, ¿cuál sería el dominio, José? Sí, sí, entonces nos pueden, eh, pueden ingresar a store, S-T-O-R.kraken.com, ahí tenemos una serie de, de, de empresas que están aplicadas a nosotros, que tienen, que utilizan la herramienta, eh, Store. Es, es, completamente, es bien accesible, eh, la idea, o sea, puedes entrar a una tienda y después del dominio hay un slash el nombre de tu tienda y eso puedes ir compartiendo como, no sé, lo haces para que, la, tus clientes puedan ingresar, ver tus productos y terminar haciéndote una compra, ¿no? Entonces, esa, esa, esa es la idea y a medida que vas creciendo también el producto crece contigo, puedes llegar a un momento en el que tú quieres una tienda completamente personalizada, eh, con cierto look and feel, con, con ciertas opciones, etcétera, etcétera. Tenemos esas tiendas y continúan trabajando con nuestro motor, no tienes que hacer ningún cambio, eh, solamente vamos a mejorar la experiencia visual si ustedes necesitamos, ¿no? Genial, José, entonces, eh, los que quieran adquirir una tienda o quieran empezar una tienda pueden entrar a store.cracken.bo o a kraken.bo, eh, yo lo he usado para mi tienda, es nixclub.bo, y ha funcionado como magia, eh, algunos clientes han realizado una compra por ahí, y también puedo manejar mi catálogo para que pueda mostrar a mis clientes cuando ya no tenemos en stock, ¿no? Algún, alguno de los productos funciona increíble. La comparación del WhatsApp, eh, no, no hay que hacer esfuerzo y el cliente deja el QR o, o su tarjeta y ya, eh, se le hace la, eh, el cobro y se le envía el producto. Entonces, eh, eso, José, eh, ¿dónde podrían los clientes, eh, que quieran una tienda de commerce electrónico contactar contigo? Pueden, pueden visitar nuestra página web, también en redes sociales estamos en, en Facebook, en Instagram, kraken.bo, eh, en nuestra página web, kraken.bo, tenemos un montón de información sobre, sobre el Kraken Store, y igual si es que necesitan hablar con un asesor comercial, eh, nos pueden escribir, igual en cualquier canal, y alguien se va a contactar con, con ustedes, para poder guiarlos en el proceso, y, y, mostrarles las, las, las opciones de nuestro sistema que, que tienen sentido para su negocio. Genial, José, eh, muchas gracias por tu tiempo, y, espero que podamos seguir grabando estas series donde se enseña más de tecnología, o, eh, ya sea que en un futuro podamos tener el tiempo para hacerlas, ¿no? Claro que sí, un gusto estar otra vez acá, Luis, y, bueno, sin todo lo que podamos compartir, eh, estamos felices de hacerlo. Gracias. Listo, gracias, José. Gracias.